Lucho, sí, seguro ya te contó Ámbar de mí, soy el exnovio. Yo voy a ir de tu casa, ¿sabés? ¿Qué? Opa, todos. Hay mucho olor a celos. Bueno, igual supongo que cuando nos casemos vamos a vivir juntos, ¿no? Vamos, viejo, abrime, es una urgencia, escuchame. Tremendo, lo metieron a Mendoza en el baño. ¿Vas a venir al crucial? ¿Seguro o seguro? No me falles, por favor. ¿Venís? Sí. ¡Estamos por atrás, venís! ¡Ey! ¡Abrino! 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 ¡Mi hermano es un clon! ¡Abracé! ¡No, no, no, no! ¡Bravo! Que se cuiden los corruptos, ¿eh? ¡Ey! Lunes 21 a 30 por el 13.